Contigo o sin ti ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Y sé que como el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alegres? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi vida Antes que tú ya habías tenido tus amores Que en su momento quise tanto como a ti Antes que tú ya habías tenido tus amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí La nueva onda ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Y sé que como el fuego se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alegres? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi vida Antes que tú ya habías tenido tus amores Que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le manda flores Y tú ni flores vas a recibir de mí Báileme rico mambo Suena, suena La nueva onda Rico Báileme rico Música 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 Música